¿Cómo se debe movilizar a nuestro turista? Es importante, es una herramienta también de la manera que se ha conformado donde se necesita mucha responsabilidad, porque como es de libre carga de los datos, lo que tenemos que tratar es de ser muy responsable en lo que ofrecemos, en lo que el turista ve, es lo que debe, lo que recibe como oferta es lo que debe ver cuando llega a su ámbito. Entonces, en ese sentido, los insto a que seamos muy puntillosos en la certificación y el control del dato que se carga, para que nadie se sienta defraudado de llegar a un espacio que no es realmente lo que vio en la fotografía. Bien, este tipo de aplicación también sirve para comprender, en el caso de la villa, que tiene lugares mágicos, pero que no son fáciles de acceder desde la ruta si uno llega y no conoce. Es que con este tipo de aplicación y como se mueve hoy día nuestro consumidor a través del smartphone, va a suplir la polución visual que genera mucha cartelería que en el futuro va a ser innecesaria. Y esto, quiero decirlo, tiene que ver con la responsabilidad con la que trabajemos mancomunadamente el sector público y el sector privado. Hoy, la villa tiene un espacio más para ser visitado, para ser disfrutado, que resalta el turismo cultural. Por eso me parece muy bueno que sea asociación turística y cultural, porque la villa representa casualmente eso, la expresión de nuestra cultura, y creo que en ese sentido estamos en el camino acertado. Agradecer a Peter porque se preocupó por entender la necesidad de una política que se ajuste a la realidad de hoy día. Estamos ante un turista que es muy exigente, estamos permanentemente compitiendo con otros destinos que hacen que el turista sea cada vez más exigente. Y nosotros tenemos que estar capacitados, permanentemente atentos a modificar en nosotros mismos nuestro plan de trabajo para poder ofrecer lo que el turista requiere.